Se llama adultez a la etapa del desarrollo humano que prosigue a la juventud y antecede a la vejez. Es la etapa en que se obtiene la plena madurez física e intelectual del individuo, y se obtiene la plenitud de los derechos y deberes sociales y legales. Comúnmente se les marca entre los 25 y los 54 años, y se entiende como un periodo intermedio en la vida humana. En cada persona, la edad de la adultez puede variar según una gran diversidad de factores, tales como factores biológicos, como la predisposición genética, desarrollo hormonal, etc. O factores culturales o psicológicos, tales como la educación, circunstancias de vida, ambiente cultural dominante, hábitos cotidianos, alimentación, etc. En una relación biológica, la adultez se corresponde con el estado de imago de los animales, es decir, con la madurez sexual, fisiológica y social del individuo. Sin embargo, dada la complejidad vital del ser humano, estas equivalencias son siempre tentativas. La adultez de los seres humanos llega luego de la etapa de cambios vertiginosos de la adolescencia y la juventud. No solo trae consigo esta plenitud biológica y fisiológica, sino también una estabilidad emocional y psicológica relativa, junto a una mayor carga de responsabilidades y autonomías de cara a la cultura y la sociedad. Sin embargo, no debe confundirse la mayoría de edad y la adultez. La primera es la edad mínima necesaria para ser considerado un actor responsable y autónomo de cara a la ley. Pero en un sentido estricto, la madurez suele venir en los años posteriores. De todos modos, el uso de rangos de edad para definir las etapas de la vida humana siempre es tentativo y aproximativo. La etapa de la adultez se manifiesta a partir de determinados signos visibles, entre los cuales se destacan. Acaba el crecimiento muscular y óseo del individuo, y luego de un desarrollo máximo de las capacidades físicas y fisiológicas del mismo, hacia el final de la etapa se inicia un muy paulatino declive. El individuo alcanza la plenitud de sus procesos mentales e intelectuales con un paulatino y progresivo descenso de la capacidad de aprendizaje, pero al mismo tiempo una mayor estabilidad emocional y una mayor capacidad para poner en relación lo que se sabe. Esta es la etapa de mayor productividad y rendimiento de las personas. Dependiendo de su cúmulo de aprendizajes y experiencias, sabrán afrontar o no las situaciones que se les presenten en lo laboral y en otros ámbitos de su existencia. La personalidad del individuo se expresa ya en su totalidad con mayor claridad y estabilidad, es decir, cada quien pasa a ser ya como es. Del individuo se espera una mayor responsabilidad moral, una vez superada la etapa de egoísmo juvenil, y por lo tanto una mayor capacidad para tomar decisiones más serias, pensadas y responsables y para juzgar su entorno social de una manera también responsable. La persona está plenamente apta para reproducirse, es la etapa en la que suele conformarse una familia, o sea, la paternidad o la maternidad comienzan a constituir una preocupación para las personas. La adultez comprende dos grandes etapas, en general, la adultez temprana y la adultez media. La adultez temprana es el acto inicial de la vida adulta, que oscila entre los 25 y los 35 años. Esta es la etapa en que finalizan los procesos de crecimiento corporal, físico e intelectual, alcanzando la plenitud de sus capacidades físicas con gran agilidad, fuerza y resistencia. En esta etapa florece el pensamiento social y reflexivo, abierto, adaptable y que integra lógica, emoción e intuición. Socialmente asume una mayor carga de responsabilidades y de libertades, dando sus primeros pasos firmes en la dirección profesional, ética y social que definirá el resto de su vida. Los lazos afectivos y emocionales se hacen cada vez más sólidos y la vida sentimental inicia un notorio asentamiento. La adultez media Este periodo de la vida humana, que oscila entre los 36 y 54 años de vida, se la conoce también como segunda adultez, y es una etapa vital marcada por la autorrealización y una gran productividad en términos intelectuales y o científicos, filosóficos o artísticos. Dado que el bagaje cultural adquirido en las etapas previas, es suficiente para realizar aportaciones significativas al mundo. En esta etapa se da también la llamada crisis de la edad media, en que el individuo se forja a sí mismo una nueva inflexión de su personalidad para hacer frente al declive de sus capacidades físicas, fisiológicas y sensoriales, que ya comienza a hacerse notorio, así como la aparición de enfermedades tempranas. Esto suele ir de la mano de la persecución de placeres más que la satisfacción de presiones sociales o individuales. y en general se trata de una etapa de plena independencia que idealmente prepara al individuo para enfrentar la vejez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!